¡Una llama! Vale, vale, vamos a ver si nos da eso ¡Go! ¡Rápido! Estamos solos No hay cofre, vaya por Dios Tampoco hay cuervo Vaya por Dios Y aquí no hay nada A ver, cuervos, ¿dónde estáis? Por Dios ¡Salgan ya! Me han engañado Me han engañado ¡Una llama! Vale, vale, vamos a ver si nos da eso Vente, vente, vente Vale, en teoría ya no da el cañón ¿De acuerdo? Sino que dan unos splashes de pimientos ¡Papa, pa, 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 pa! ¡Ahí están! ¡Los nuevos splashes! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Vale, vamos a probarlos Entonces yo tiro esto A ver cuánto nos cura 20 de escudo Iba rápido Tremendo esto Me gusta Lo que tengo que decir Que son bastante pocas 6 splashes Una llama Comparado con el cañón de antes Que estaba totalmente roto Ay no hombre son 6 Pensé que ibas a decir que eran 2 No esta no 6 es poco Pues me falta una escopeta Bueno pues ya voy feliz Yo la voy a pescar la escopeta No tú eres como la pesca industrial Lo mío es tradicional Toma me sale una Me sale una escopeta Ay me la has quitado Están aquí agachados Están acechando los bots Detrás de ti Cuidado sin escudo 1 Buena Buena Para mí me van a disparar los bots Sí Me van a disparar los bots Qué pesados Vámonos Vámonos Por aquí Hacemos el zig zag Pero pongo una moncha Que me acaba de dar el bot Es que tiene un bot No construyas O sea tienes que ponerte Después de una montaña Porque si no Van a seguir disparando Y son horribles Van verde ¿Puedes pillar loot de los dos? Eh pues no lo sé A ver no Hay splashes normales Aquí ¿no? Vale te tires Queremos un cuervito Queremos un cuervito ¿Qué es eso? Ah vale Eh gente Estoy yendo Encima de la casa Toma Venga ya Otro grupo pegándole ¿O eres tú? Vale No eres tú No eres tú Soy yo Que pille Se ha enganchado ¡Ueh! ¡No lo ha traído! ¿Cómo? Sin escudo Me están spameando a otros Me muero ¿Te mueres? Está rompiendo un pesado Bajo, bajo Está muy No, no, no estoy Muy pesado No puedo romper ¿Eh? No rompe, rompe Está bajando Cae ¡Vale hombre! ¡Pesao! Cuidado ¡Aquí! Está cayendo Blanco ¡Muerto! Muy bien Me tiro la potente de 50 Ya ves No paraba de subir el otro Ni un tiburón Ni un raptor luchando Esto ya es lo dicho ¿En serio? ¡No es verdad! ¡Ah! ¡Cac en la leche! Estaba mirando Esa épica pelea Pero están De chill, ¿no? Están luchando No sé yo Voy a ver al tiburón Haciendo cosas ¡No, no! ¡Le ha pegado! ¡Le ha pegado! ¡Cuidado! 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 Apuestas en el chat ¿Quién ganará? ¿Tiburón o raptor? ¿Raptor o tiburón? Se han calmado Se han calmado Dice ¡Ostras! Espérate Espérate Le está mirando Le está mirando ¡Uy! Va por él Va por él ¡Mio mío! ¡Como nada! ¡Mira cómo chasea tú! ¡Holo, holo, holo, holo! Ha pasado de él ¿De qué? Vale, vámonos Va el chaseador Vámonos Tiramos pimientazo Y les damos Ven aquí, ven aquí Tiro pimientazo ¡Go! ¿Sorio? ¡Me caguen! ¡Van allí! ¡Disparo! ¡Pa! 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 ¡Sin escudo el de arriba! ¡Madre! ¿Ya han calmado algo? ¡No! ¡Ay, mi mano! ¡Vamos! ¡Hala, hala! 48, 1 ¡Tira, tira, tira! ¡Go, go! 38, 36 No sé cuánto ¡Se cayó! ¡Ah! ¡Eba, que está ahí! ¡Uh! ¡Que me mata! ¡Bonito! ¡Vente, vente, vente! Tira un splash No sé si estoy viendo a uno ahí Dale Hay uno ahí 23 Vale Hay uno ahí, Mauricio 36, Mauricio Pío altura 41, 40, otro Tira un splash este pago ¡Van con Mauricio! Blanco Blanco, aquí dentro Mauricio tocadísimo 28, blanco ¡Qué pesado! Los spammers desde lejos Un Mauricio aquí Sí Mauricio muerto Ah, bueno, por el huerto ¡Arriba! Un splash Cuidado Le meto para el lado Cuidado detrás Creo que hay otro Muerto de arriba Te robo el splash Hay otro, ¿verdad? Había tres equipos Hay un arriba del todo, creo Sí, hay un arriba del todo Sí, hay un arriba del todo Ha bajado Está bajando hacia ti Cuidado Meto radar Buah, buah Buah Cuidado Cuidado No, le he pegado Pero vaya bonitazo Con la spas Se ha quedado luego, ¿eh? No sé, tío Sol Ahí vienen los simbiontes Cuánta gente hay aquí? Yo creo que estamos todos No lo sé Intento revivirte ¿Tienes minis y eso? Sí, minis y secudo grande Ay, 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 ay Tengo bastante miedo No me lo creo, tío Joder, el pesado de abajo Es malísimo, ¿eh? El Venom este Me está escaneando Es que tiene Maldito simbionte Y tengo alguien por aquí Madre mía, qué malo es esto Y me ha matado No sé ni cómo Es un adú A ver si se pegan con el pesado este Y ya está ¡Es el Mauricio! ¡Lo han revivido! Qué timing Así de revivirme ¡Pum! Sí, sí Están bajando un poquito ¿Dónde está el Venom? ¿Por qué no engancha? ¡Ha enganchado, ha enganchado, ha enganchado! ¿Cómo quedó? ¡Oh, Mauricio! A ver, me lo da, Mauricio Ay, ay, ay Ese es mejor El Venom es malísimo No sabe ni construir Te baja el otro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Voy a enganchar el otro ahora con el Razaco y ya está Sobrevives a un Razaco, ¿eh? Y le metes un 200 en la cara Ay, ay, ay ¿El suelo lo tienes también reforzado? No ¡Ah, un tremendo corte! No, eso le tiene que quedar, ¿eh? No No tengo match Hasta luego Hasta luego, amigo ¡Ah, no! ¡Bate, ojo, que tengo que tener! ¡Arriba! ¡No tengo match! Cuidado que tienes el otro detrás, ¿eh? ¿Qué pasa con otro herviras? ¡Ayuda! Hay otro por ahí, ten cuidado No tengo miedo Quiero curarme antes de que me enganche con algo ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Oh, no tengo match! No tienes match Se ha reforzado ¡Ah! ¡Aaah! ¡Viene por mí el Venom, tío! ¡Imposible! Bueno, da igual Ha estado bien, ha estado bien Ha estado bien Los chug están bastante bien, la verdad O sea, son básicamente como los chug normales Pero Bastante mejores Porque te meten en la velocidad Así que está bastante bien ¡Gracias! ¡Gracias!